Vamos con el deporte de la marcha, Johanna Ordóñez en damas, Rolando Sackipay, no le fue fácil pero finalmente se impuso en la prueba de marcha en la Remigio Crespo. Éxito total en el torneo nacional selectivo de marcha que se cumplió en la ciudad de Cuenca, en el que Rolando Sackipay ganó en los 20 kilómetros marcha con una hora, 30 minutos, 11 segundos. A veces las cosas salieron como yo quería, título más para mi colección y bueno, la preparación ya viene encaminada que será, si Dios nos permite, el 8 de marzo en México. Bueno, los deportistas están mejorando mucho creo que porque este año es un año muy importante, hay campeonatos del mundo, Juegos Olímpicos. En damas se destaca la gran victoria de Johanna Ordóñez que dio la sorpresa al vencer de a Miriam Ramón. Junto con Miriam hicimos una muy buena competencia, el clima estuvo muy bien y la acogió de todas las personas y toda la barra de todos los que nos vienen a ver, fue muy linda. Miriam se alegra por el repunte de Johanna. Muy contento por el resultado, yo creo que vamos a ser un buen equipo en damas en la Copa Sudamericana, sé que Jadira también está viniendo con su planificación y Johanna está con su planificación y eso es muy bueno. Los seleccionados estarán participando en el Suramericano a mediados del mes de marzo en Cuenca. ¡Gracias!